Un 96% alcanza el diseño de la obra de restauración del acueducto Amolanas ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección de Arquitectura en la Comuna de Terra Amarilla. El proyecto considera poner en valor este monumento histórico que forma parte del apogeo minero de la zona. Visto desde esa perspectiva, el lugar tiene una alta significación cultural presentándolo como un sitio de interés patrimonial y turístico para desarrollar un proyecto de restauración integral y convertirlo en un parque recreativo patrimonial. Este diseño al cual nos referimos alcanza una inversión de alrededor de 118 millones de pesos, lo cual ha sido aportado en parte por la ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, como así también por parte del Servio Atacama. El objetivo de este diseño es relevar el acueducto, sus edificios asociados y poner en valor patrimonial toda esta estructura tan antigua y que se ubica en la región de Atacama de la Comuna de Tierra Amarilla. El proyecto contempla su restauración, pero adicionalmente a ello poder convertir el sector en un parque recreacional que tenga áreas de estacionamiento, espacios de picnic, alguna explanada para algunas exposiciones y desarrollo, digamos, de parte de la comunidad de Amolana que puedan tener ahí en el sector. Estamos muy contentos y esperamos poder concluir esta iniciativa en este segundo semestre del presente año.